¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Este vídeo está esponsorizado por Haskin. Cualquier duda, cualquier consulta, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi Discord. Y seguimos para vídeo. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? Oye, que me han pasado en un comentario del vídeo anterior, he visto que alguien decía Chumbi Valley. Digo, Chumbi Valley, como es algo tan poco inusual, tan poco usual, mejor dicho, digo, seguro que lo pongo en Google y algo me sale. Y evidentemente, me he puesto en Google y me ha salido un proyecto Chumbi Valley Play to Earn NFT Game, en el cual me he suscrito, tiene las redes sociales que ni he revisado, ¿vale? La web todavía no hay nada, más que lo que veis, pero sí que tiene un lite paper, que no es un white paper, pero casi. Y bueno, es bastante... tiene bastantes cositas, ¿vale? Como para que nos hagamos una idea de qué va el juego. Como por ejemplo, esto. A mí me ha gustado esto, ¿por qué? Porque... ¿no lo puedo hacer más grande? Sí. Porque vemos un poco lo que sería el in-game, ¿sabes? El gameplay del juego y tal, y bueno, los gráficos y el rollete me mola más que el de hacer clics, ¿no? Estamos un poco cansados ya de solo hacer clics a los botones. Aunque bueno, ¿eh? No me quejo porque los clics son rentables, ¿eh? Y a mí, de hecho, jugar mucho tiempo no me da la vida. Pero sí que lo veo que igual se puede estar un ratito y se puede avanzar un poquito y dejarlo y tal. Pero bueno, me ha gustado. De buenas a primeras me ha gustado. La pena es que no lo puedo traducir, ¿vale? El texto, así que no voy a hacer el esfuerzo de leérmelo. Pero vamos a echar un vistazo así a una primera impresión. Como un reaccionando al primer white paper, lite paper. Y bueno, que será libre, será gratis para empezar. A ver si me lo deja seleccionar todo y traducir. ¿Qué va, tío? No sé por qué no... Uy, casi, ¿eh? Casi me lo traduce. El hijo de put... Hijo de remil. Hijo de remil. Bueno, parece que es un gratis. Que puedes conseguir tu primer chumbi gratuitamente. Startup Adventure. Para que empieces a jugar y tal. Con las tareas básicas. Lo típico, que no podrá ser ni vendido ni tradeado. Pero tendrás uno gratis para empezar. ¿Cómo los subirás de nivel? Pues... Entrenando... Me parece, ¿no? Joder, tío. Es que puedo decirlo más o menos. Yo más o menos lo entiendo. Pero para traducirlo. Y que quede claro para todos. Pues me iría mejor... Me iría mejor traducirlo. Me toca pensar menos. Pero bueno. Peleando contra otros chumbis. Podrás subir de nivel. Y el chumbi... Con el nivel más alto... Puede... No sé. Derrotar... Al más fuerte... A ver. Da igual. Paso. Nos lo imaginamos. Chumbi Spell. Son hechizos de chumbi, me imagino. Puedes enviar al chumbi... Puedes enviar al chumbi a aprender hechizos... Y aumentar el nivel de hechizos... Y aumentar el nivel de hechizos... A mayor felicidad de nivel... A mayor nivel de felicidad... Equivale a un mayor interés... A un mayor API... Cuando el chumbi sea asignado al... Shining of... Que será una movida de stake. ¿Me he pasado mucho o qué? A ver. Buah. Buah. Si me he saltado. Me he saltado todo. Bueno, no voy a hacer lo mismo que he hecho aquí... Porque yo creo que no queda nada claro. Así que vamos a echarle un vistacillo. Mira todas las partes del chumbi... Lo que tiene. ¿Vale? Los diferentes tipos... La combinación de... Bueno, de elementos que tiene el chumbi... Es lo que nos dará... Sus stats, me imagino. Aquí lo explicará todo mejor. Dice... Si tienes suerte... De un breading... Te saldrá... Un... O sea, te saldrá como resultado... Todas las partes raras del cuerpo... O shiny coats... Que no estoy seguro de lo que quiere decir... O un ultra rare mini chumbi. Que supongo que sería algo así como este... De color negro. Chumbi breeding chart... Lo que te puede salir mezclando... Neutral y forest... Pues sería uno de pluma... Cueva y llama... Uno de cristal... Hostia, mola, eh... Es complejo... O sea, tiene muchas historietas, eh... River y mountain... Uno de hielo... Sparky insect... Uno de flower... Y si mezclas estos dos... Que son como más potentes... Te saldría criatura... O spirit... Y si mezclas uno de estos dos... Uno de vacío... Chumbi attack... Attack efectos y habilidades... Aquí te puede salir... Diferentes tipos de ataque... ¿Vale? Estos serán de los potentes... Serán de los de abajo de todo... Aquí se ve uno bastante tipo void... Y con ataque de cristal... Me imagino... O cubierto de cristal... Armadura de cristal... Se ve que este es potente, eh... Me imagino que este lo ponen aquí... Porque es un ejemplo de algo top... Top gama... Efecto luna en los ojos... Efecto light beat en la boca... Y... Shadow walker en tal... Todo esto habrá que verlo sobre la marcha, me imagino... Battle strategy... Chaval... Pues mira si hay movidas, tío... Debilidades... Y... Las cosas que... Como más fuertes... ¿Vale? Lo que le es... Al forest... Lo que le ataca... Y a lo que es fuerte... Y lo que resiste... Entonces... Forest siempre tiene que atacar a agua... A cueva... Y a este que no sé lo que es... Y es débil contra fuego... Lógicamente... Contra insectos... Contra hielo... Y contra pluma... Y así... Todos... Y cada uno de ellos... Void... Fíjate... Es débil contra void... Y es fuerte contra void... Esto es bastante... Bastante curioso... Entonces... Bueno... Esto es como primer contacto... No me lo quiero leer todo... Ni explicarlo todo... Pero os lo dejaré para que le echéis un vistazo si queréis... Exploración... Farming... Forest home... Imagino que ahí tenemos... Ahí tendremos nuestra home... Ya lo dice el nombre... Donde podremos poner... Craftear... Usable NFTs... Y decorar nuestro mundo... Con NFTs... En nuestra casita... Explorar el terreno de... Bueno... El mundito que hayan preparado... Ah... Con portales... Hostia... Y explorar... Random... Espero que sea procedural... No lo sé... En varios biomas... Encontrar raros NFTs... Vale... Luego farming... Lo voy a saltar un poco... Ya sabemos lo que es el farming... Offline earning... Que se pueden... Podemos ganar... Mientras está... El ordenador apagado... Por ejemplo... Chumbi Lending... Chumbi Lending... Que podremos... Alquilar... Alquilar bichitos de estos... O sea... Un poco de beca... A lo mejor... Hay aquí... Y Chumbi Village... Pues habrán plots... Y lands... Para... Para comprar... No voy a entrar en todo el detalle de todo... Solo voy a explicar un poco... Así por encima lo que me he encontrado... ¿Vale? A medida que esto vaya evolucionando... Pues ya haremos más vídeos... Play to save... Jugar para ahorrar... Vale... Ahora veo que hay... Tema de stake... Y tal... Bueno... Se ve muy completo... ¿Eh? Marketplace... Vale... Tendrá aquí... Mira... Fíjate que es el estilo de... De Axie... Aquí se podrán comprar... Ahí se pudiera ampliar... Ver las monedas... 150... Toqueconomics... Chumbi Token... Vale... Que es este... Esperemos que haya... La gran cantidad... Este... Mira... Bloqueado... Desbloqueado... Después de 2 años... Desbloqueado... Después de 4 años... Bloqueado... Index por 6 meses... Desbloqueado... Después de 12 meses... Guay tío... Desbloqueado... Después de 4 años... Desbloqueado... Después de 12 meses... Guay... Guay tío... Todo bloqueadito... Y sin cositas raras... Tío... Que si no... La gente tira de Rookpool... Y a tomar por culo el invento... Así que bueno... Tío... Así a simple vista... Aunque no hay nada... Aunque no hay absolutamente nada... Pinta... Bastante... Bastante... Potente... Vale... Cada vez hay más scams... Pero también cada vez hay más proyectos... Que realmente se le ocurran... Tío... Hostia... No sé lo que os habrá parecido... Lo que habréis... Lo que habréis visto así por encima... Y tal... Pero... Pero... Cuidadito... 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 Porque se viene proyectazo... Se viene proyectazo... Y no tiene nada que ver con Axis... Es otra historia... Así que... Nada gente... Me decís los comentarios que os parece... Y... Y nada... Os dejo el light paper... Por si os lo queréis repasar... Traducir con Google Traductor... Por completo... Y tal... Hasta que salga la web... Y ahí... Pues ya igualmente... Supongo que habrá más YouTubes que harán vídeos... Y... En fin... Lo de siempre... Pero bueno... Yo creo que he sido el primero esta vez... Si no hay muchos vídeos más por ahí... Que ni lo he mirado... Así que nada gente... Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo... Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo...